Hoy nos reunimos para celebrar la noche de la excelencia educativa, celebrando el futuro, un homenaje a aquellos que han dejado huella y han tejido una red de conocimiento en sus territorios. Queremos reconocer a más de 2.700 estudiantes, docentes, rectores, instituciones educativas, líderes del sector, quienes con pasión y entrega trabajan por la excelencia en la educación. Cada galardonado ha demostrado un compromiso inquebrantable con la construcción de un futuro educativo inclusivo y lleno de oportunidades. Sus historias son testimonios vivos de que la educación es la fuerza que transforma a la sociedad. La noche de la excelencia educativa es un tributo a la pasión, al esfuerzo y al compromiso que estos arquitectos del futuro han dedicado a la educación de calidad. Ellos han desafiado los límites, derribando barreras y allanando el camino hacia la igualdad de oportunidades. Desde innovadores programas educativos hasta prácticas inclusivas, cada uno ha impactado positivamente sus comunidades. Esta noche celebramos no solo sus logros individuales, sino también el impacto colectivo que han tenido en el tejido social y educativo. En cada estudiante, docente, rector e institución educativa, vemos una pieza esencial para que Colombia se convierta en la sociedad del conocimiento. En esta noche de la excelencia educativa, honramos a quienes inspiran, lideran con ejemplos y reescriben día a día la historia de la educación en Colombia, porque gracias a la educación, los mejores somos parte de un todo.